Ante las constantes inquietudes e inconformidades sobre los aumentos en el catastro multipropósito y la actualización de los estratos, semana a semana he estado escuchando diferentes fuentes que pueden responder a esta situación. Esta semana, concejales de la localidad dan a conocer su posición y opinan sobre posibles medidas de solución. Ni en 1781, cuando Manuela Beltrán rompió el edicto de los impuestos, los españoles fueron tan abusivos como este gobierno y esta administración. El pasado 18 de julio, decenas de jardineños manifestaron en las calles del municipio su inconformidad con la implementación del proyecto piloto de catastro multipropósito. No atacan el proyecto y mucho menos pretenden evadir el pago de sus impuestos, sino que buscan tarifas más razonables en su predial. Tarifas que puedan pagar, pues en sus propias palabras, lo que menos quieren es tener que vender sus propiedades o emigrar. La controversia también ha causado división en el Consejo Municipal, creando dos bancadas. Una que ve con buenos ojos este proyecto y sus paliativos, y otra que espera una solución más justa con la comunidad y acorde con la crisis económica actual. Semana a semana habló con un representante de cada bancada para conocer en detalle su postura. Entonces, en el Consejo se ha debatido a fondo sobre el tema y la bancada de oposiciones ha buscado frenar de algún modo la realización del catastro multipropósito. Esto lo hemos hecho la concejala Marlene, el concejal Uriel y el concejal Mario. Y ahora recibimos apoyo de los concejales del Partido de la UCA, los Arturo Jaramillo, Gustavo Arango y Roberto Múnera. Para esta bancada de oposición, Jardín no estaba preparado para la implementación del catastro multipropósito porque su estatuto tributario ni siquiera ha sido actualizado. Aunque son conscientes que es una ley nacional, consideran que no es el momento oportuno y abogan por el plazo que se tiene hasta 2025 para ejecutarlo. Yo no lo puedo decir, no a una ley de la República, pero lo que podemos hacer es entender la realidad económica y social del municipio, la realidad económica y social de pandemia. Somos un municipio que tenemos un gran ingreso por turismo, por comercio y hubo una afectación grande desde marzo de 2020 hacia acá. Para ellos no era necesario que Jardín participara del plan piloto de catastro multipropósito justo en un momento donde las consecuencias de la pandemia son más que evidentes, pérdidas humanas y económicas. Porque nosotros somos el plan piloto. ¿Qué tan oportuno era tirarnos a un plan piloto donde solo 15 municipios iban a ser beneficiados? Nos dicen, no, es que nos iban a dar 150 millones, sí, pero ¿cuánto va a perder el contribuyente jardineño hoy si llega a pagar las tan elevadas cifras que les llega de tributo hoy que ascienden al 200, 300, 400, 500, incluso hasta el 1000% de lo que pagaron el año pasado? Y estamos hablando solo del 10-11% de los predios, 712 predios que se actualizaron. ¿Qué va a pasar cuando actualicemos el otro 89% donde hay una gran población rural, donde hay una gran población campesina con limitaciones económicas? Los concejales de oposición no desconocen que en Jardín existe una burbuja inmobiliaria motivada por lo atractivo que resulta el municipio para vivir en él. Porque hay predios que pagan valores muy pequeños para lo que querían pagar, lo que llaman mansiones o estas parcelaciones, pero es entender que Jardín no está compuesto de parcelaciones y de mansiones, que la gran mayoría de los jardineños tienen una situación económica difícil, más o menos el 60% de los jardineños tienen unas condiciones económicas muy apretadas y hay otro grupo que tenía unas condiciones económicas mejores y que les bajó el ingreso, que tuvieron que cerrar sus negocios. Otra de sus críticas está dirigida hacia ValorMás, la empresa encargada de la actualización catastral, pero que no tiene experiencia en ese campo, pues tan solo fue creada hace cinco años. Cuando el 24 de abril yo digo, hagamos un debate de control político, inclusive me tocó pegarme al estatuto de la oposición, entonces casualmente en esa semana llega la gerencia de gasto departamental, digamos que es una casualidad, pero esa revisión, después de decirnos que ValorMás todo lo hizo bien, si ValorMás todo lo hizo bien, ¿qué vinieron a revisar? ¿qué vinieron a corregir? Porque hubo facturas que bajaron, porque le cuento a Jardineño, las facturas estaban todavía más altas y las bajaron con esa revisión, pero aún siguen siendo altas. Para ellos el argumento administrativo de que los recursos captados serán destinados a mejorar las vías del municipio, entre otras cosas, es un argumento válido, pero a medias. Que hay que recoger recursos para ver las calles bonitas, eso es lo que nos están diciendo, pero tampoco funciona así. Porque para uno lograr que una calle se vea bonita hay que pasar un proyecto, el proyecto tiene que pasar unos estándares y debe estar en fase 3, que para explicarle a la gente fase 3 es que tenga estudios y diseños aprobados. Y ahorita que fuimos a la jornada de acuerdos, que yo tuve la oportunidad de ir, no llevamos los proyectos en fase 3, todos los llevamos en fase 1 o en fase 0 o solo el título. Los concejales de oposición están recurriendo a la normatividad vigente para buscar el aplazamiento por al menos un año de la implementación del catastro multipropósito. Estas son otras de sus propuestas. Primero es que todos los contribuyentes se deben sentar a revisar su tributo y hacer una reclamación sobre este tributo en la oficina de Hacienda del municipio, basados en que la elevación, el aumento de estos valores sobrepasan lo que se permite en la norma nacional. Entonces hay que evaluar cada caso. Entonces vamos a hacer una reclamación que está en la 1995, venga y nos revisan el avalúo y esa se la hacemos a la gerencia de Catastro Departamental. Y no es como dijo el gerente de Catastro Departamental, que la gente tiene que tener un avalúo comercial previo. La ley 1995 en ninguna parte dice que para usted reclamar tiene que tener un avalúo previo o un avalúo particular, que usted tenga que endeudarse para pagar un avaluador. No, no es así. La ley 1995 dice, si usted no está de acuerdo, si usted encuentra que ese avalúo está inflado, solicite una revisión. Y que no nos vengan a decir que esa revisión que hicieron en mayo es la revisión que se hacía. No, eso es una revisión de oficio y la hicieron porque quisieron. Una de las soluciones que más defiende la administración municipal es reducir los milajes del estatuto tributario, lo que reduciría el valor del impuesto predial al 10% de predios que contempla actualmente el piloto de Catastro Multipropósito. Pero resulta que yo no puedo legislar para unos y para otros no. Entonces el otro 90% que no ha sido actualizado también le debe bajar, por lógica. Y cuando le baja, entonces lo que se baja es el recaudo del municipio. El recaudo del municipio venía en 1.200, 1.300 millones de pesos. Con esto, esta nueva actualización se espera que suban 2.000 o 3.000 millones de pesos, pero a costa del bolsillo. No estamos de acuerdo con eso. Pero si bajamos el milaje, como lo tenemos que bajar para todos, el recaudo va a bajar a 600, 700 millones de pesos. Eso termina en un déficit fiscal, un hueco fiscal para el municipio y se llama detrimento patrimonial. Entonces los concejales le ayudamos a los que le había subido, pero perjudicamos los ingresos de la administración municipal y eso tampoco se puede. Ya con esos recursos se contaba. Hay un presupuesto aprobado sobre esos recursos, pero no hay un presupuesto aprobado sobre los recursos futuros. Es más, les voy a dar este dato. La administración no sabe cuánto se espera recaudar con el Catastro Multipropósito. No hay un estudio. Y para nosotros, a prueba del milaje, tiene que haber un estudio. Un estudio simple de economía. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuándo vamos a recaudar? ¿Para qué vamos a recaudar? ¿Cómo lo vamos a recaudar? ¿Del bolsillo de quién va a salir? ¿Cómo se van a afectar los hogares? ¿Dónde está ese estudio? Hay quienes consideran que algunos concejales están aprovechando la controversia para sus próximas campañas políticas. Sin embargo, es prudente hacer una reflexión. ¿Acaso su labor no es el debate político? Porque es que aquí no es de oposición. Es de lo mejor para el pueblo. Es que no es contra Héctor Jaime ni contra su administración. Es en favor de la comunidad y punto. Y ahí se acaban las discusiones. ¿Y quién tiene los argumentos claros y certeros y quién no? Hay gran malestar por esta medida. Entonces, hombre, el pueblo se está pronunciando. Démosle la razón al pueblo. Tenemos que frenar esta medida. Y yo invito a la administración municipal a que nos sentemos, evaluemos todos los argumentos legales que hay y solicitemos que se aplace la medida hasta que terminen las mesas de trabajo, hasta que terminen las revisiones de los tributos, terminen las revisiones de la base grabable y finalmente actualicemos el estatuto tributario que no está actualizado y ahí sí revisemos si hay que modificar milajes o no. Por su parte, el resto de concejales que se han declarado en coalición con la administración municipal y apoyan la implementación del catastro multipropósito manifiestan estar prestos al debate que se tendrá en las sesiones ordinarias de agosto y están abiertos al diálogo comunitario. Nos enfrentamos a un tema de pandemia, pero al igual los proyectos ya estaban aprobados, por lo tanto, pues hay una destinación de recursos por parte de la gobernación. Si bien hoy la situación económica de muchos jardineños fue afectada por la pandemia, pero hay un tema que hay que trabajar y concientizar desde la comunidad. Vemos cómo el incremento del valor de los predios se ha venido incrementando en los últimos 5 o 7 años en el municipio de Jardín y a la vez, al hacer los cruces de las bases de datos, pues esto afecta el costo de cada uno de estos predios, por lo tanto, se hace real el incremento del impuesto predial. Queremos trabajar con diferentes proyectos de acuerdo donde protejamos al jardineño para que estas familias no sean desplazadas de jardín. No queremos eso, ni desde la administración municipal como lo ha manifestado nuestro señor alcalde, ni nosotros como concejales del municipio. Queremos defender los intereses de todos y efectivamente es un trabajo de escuchar la comunidad y poder trabajar en cada una de esas dificultades que se presentan y es así como tenemos la disposición por parte de los funcionarios, tanto de planeación como de catastro municipal y la Secretaría de Hacienda, para hacerle frente a esta situación. Para ellos las soluciones son actualizar el estatuto tributario sin causar un riesgo fiscal e implementar descuentos al impuesto predial a las casas declaradas como inmuebles patrimoniales. Hemos venido evaluando el tema código de rentas del municipio, que es sobre el cual se hace el cobro predial y es una manera de, primero, modificar estos milajes, es decir, hacer una disminución gradual de estos milajes para que no se sienta tan afectado el bolsillo del contribuyente. Y un segundo proyecto que se está viabilizando como pueblo patrimonio, un proyecto de acuerdo donde podamos hacer una exoneración o un descuento a todas estas casas que conservan una arquitectura que son de jardineños y que efectivamente las debemos conservar. Respecto a la actualización de los estratos, los concejales de coalición invitan a la revisión particular de cada caso en la Secretaría de Planeación e invitan a los ciudadanos a ser más cercanos a la administración municipal y buscar allí información oficial y solución oportuna a sus inconformidades. Por su parte, desde la bancada de oposición se gestionan espacios para la revisión de la actualización de estratos que consideran injusta en muchos casos y que junto a la actualización catastral afecta a los bolsillos de los jardineños, bolsillos ya golpeados por la pandemia. Mientras tanto, la comunidad ha encontrado un fuerte apoyo en la veeduría ciudadana y esperan lograr una solución satisfactoria. Para Semana a Semana, Marco Fidel Suárez Bedoya